Virgo, bienvenido a tu lectura semanal. En este video recibirás los mensajes para la semana que comienza el lunes 29 y culmina el domingo 4 de febrero. El primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con el número. El número que te va a acompañar esta semana es donde tu día especial será el viernes 2. Ahí cayó. Es el número 10, Virgo, la perfección. ¿Qué pasa con que quieres que todo te salga perfecto? Todo tiene que ser como tú lo dices, cuando lo dices, súper perfecto. Y si no sale tan bien, parecería que fuera una frustración. Así que Virgo, empieza a aceptar las cosas tal y como son, a disfrutar de todo como es, aunque no sea perfecto. Porque el sentido de la felicidad va a estar en esos detalles. O los tomas como muy importantes y que como no están, no puedes disfrutarlos. O aprendes a vivir la vida con todos sus defectos, con todos sus errores y con la perfección así y tal como es. Así que semana para soltar la perfección, Virgo, y disfrutar de todo como es y fluir. Vamos a buscar más información en los oráculos angélicos, Virgo. Y mientras los encontramos, te invito a darle un me gusta a este video y contarnos cómo te llamas y de dónde estás mirando nuestros videos. Vamos a comenzar por aquí. Tenemos al arcángel Chamuel hablándote de la inocencia. Y te están diciendo que te perdiste de algo, Virgo. Sucedió algo a tus espaldas, algo que tiene que ver con un vínculo, algo que se armó aparte de ti y que te vas a enterar. Esta inocencia tiene que ver con que no te diste cuenta de algo que estaba pasando y te toma por sorpresa e inesperadamente lo que sucede a tu alrededor. Aquí la carta de la gestación. Hay algo nuevo naciendo alrededor tuyo. Hay algo que se está gestando. Hay algo que está empezando a ser. Puede ser una nueva persona en tu vida, un nuevo vínculo o un nuevo trabajo, una nueva actividad laboral. La decisión de la mano del arcángel Jofiel se hace inminente. Es momento de decidir. Ya basta de postergar, ya basta de dejar todo para después. No hay más tiempo, Virgo tiene que decidir esta semana. Y por aquí la justicia. Esta es una buena carta. Se hace justicia para ti en el plano divino y en el plano material. Continuamos buscando más información. Mientras los invito a suscribirse a nuestro canal de manera gratuita. Y activar la membresía para mostrarnos su apoyo. Tienen muchas opciones. Seguimos con esta información. Y acá se habla de un secreto. Esto que se está armando a tus espaldas es un secreto que sale a la luz. Algo que tiene que ver con el pasado. Que vuelve otra vez a tu vida. Algo que se arma a tus espaldas por detrás. Que lo vas a descubrir. Y que tiene que ver con un secreto del pasado. Por este lado vuelve a salir el arcángel Miguel. Que está hablando de una nueva manera de comunicarse. La gestación también puede ser un embarazo muy cercano en tu entorno. Y nuevas emociones que vas a empezar a sentir Virgo. Por este lado la decisión tiene que ver con una atracción física que estás teniendo con una persona. Y que tienes que definirlo. No lo puedes dilatar más. O concretas o lo dejas ir. Pero tienes que hacerte cargo Virgo esta semana de la atracción física que estás sintiendo. Por este lado la creatividad. Vas a tener una idea maravillosa. Vas a fluir con todo lo que tiene que ver con crear cosas. Diseñar cosas. Y avanzar hacia tu creación en equilibrio Virgo. No busques los extremos. No busques exigencia. Tiene que ser en equilibrio. Tiene que ser en armonía. Porque así será justo. Vamos a completar la información. Te recuerdo que estos mensajes son generales. Para todos los nacidos bajo el signo de Virgo. Por este lado el secreto. El secreto que se descubre. Lo que se está armando a tus espaldas. Tiene que ver con una energía muy poderosa. Porque vas a tener que activar una fuerza muy grande. Que tiene que ver con la aceptación. Aceptar a las personas que te rodean como son. Aceptar también tu parte. Que tiene que ver con no ser tan flexible en algún punto. Y las personas que te rodean y que están en esta situación involucradas. Sintieron que no podían contar contigo. Que no te podían decir lo que estaba pasando. Porque te ibas a enojar. No le ibas a aceptar. Y todo esto te iba a caer muy mal. Entonces los ángeles te están dando sabiduría. Fuerza y amor. Para que puedas afrontar la situación. Y una vez que te enteras. Empezar a fluir. Aceptar y colaborar con todo lo que está pasando. Así que mucha paciencia y mucha templanza para Virgo esta semana. Por este lado la noticia, la comunicación, las emociones. El nuevo integrante de la familia tiene que ver con el linaje paterno. Virgo como padre. Muchos Virgos se enterarán de que van a ser padres. Virgo como hijo reciben noticias de su padre. Noticias de la familia de su padre. Y la paternidad en general como autoridad. Hay una autoridad que cambia para ti Virgo. Hay un jefe, un mandato, un líder, un referente que cambia para ti. Y empiezas a tener una nueva perspectiva. Prepárate para ese cambio. Por este lado la decisión, la atracción física y la traición. No te traiciones a ti mismo. La carta no está hablando de otras personas. Está hablando de ti. No te traiciones a ti. Haz lo que tu corazón te dicta. Haz lo que te hace feliz. Sigue y toma la decisión sobre esta atracción física. Desde tu corazón y desde tu propio bienestar. Sin traicionarte a ti mismo. Y por este lado el ángel de los maestros te habla de que esta situación ya la habías vivido. De que tiene que ver con un aprendizaje viejo. Y el equilibrio se trata de volver a poner todo en su lugar. Ya en el pasado ya justamente te ha pasado. De irte al extremo. De trabajar un montón. De no trabajar nada. De exigirte un montón. De no descanso. La enfermedad. Y ahora vuelve otra vez todo. Y te piden que seas más justo. Que seas más equilibrado. Virgo. Y que estés más en calma. Equilibrio. Equilibrio en todas tus reacciones y tus actividades. Virgo. Vamos a ver qué arcangelina te acompaña esta semana. Y es la arcangelina esperanza. Que habla de tus emociones. Y que no te dice en el mensaje. No temas expresar tus emociones. Cuando estás contento. Cuando estás enojado. Todo tienes que sacarlo hacia afuera. Porque si no se te guardan dentro. Y te hace mal. Así como salen. Virgo. Si salen bien. Y en armonía. Mejor. Pero si no. Tienen que salir igual. No te guardes nada. Va a ser una semana muy emocional. Con muchos movimientos. Con muchas noticias. Y con muchas cosas nuevas. Así que tienes que darle lugar a tus emociones. Y permitirles salir. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar allí. Amén. Namaste. Gracias.